Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con vos, nuestro consultorio donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar, para aprender sobre un tema. Siempre tenemos a un invitado especializado en un tema, entonces esto es lo que hace que podamos desarrollar cada objetivo de nuestro programa es hablar, por ejemplo, de salud, de salud mental, de salud emocional, de cultura de nuestra ciudad. Hoy es 30 de noviembre, alborada en nuestra ciudad y uno de los mensajes de nuestro canal Telemedellín es no quememos pólvora, no queremos ver niños quemados y a ninguna persona quemada en nuestra ciudad. Las estadísticas han bajado muchísimo, pero ¿saben qué queremos para este diciembre? Ceros quemados, cero quemados en nuestra ciudad. Entonces a todos un caluroso abrazo, un feliz diciembre porque ya lo vamos a empezar, pero sin quemados. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, Parigüeleando con vos. Bueno, ustedes los televidentes que todas las tardes nos acompañan, qué rico compartir una tarde más sobre todo con este ambiente, ya me voy a natilla, buñuelos, esperamos que ustedes también estén disfrutando ya de todos esos preparativos, porque se acerca una época que nos sirve mucho para reflexionar, no solamente es para rumbear, para divertirnos, no, sino para quienes pueden disfrutar en familia, para quienes pueden compartir con sus seres queridos, sus allegados, con quienes trabajan, bueno, dar lo mejor de cada uno. Gracias, Parigüele. Gracias, Parigüele. Y hablamos no solamente de la importancia de nuestro lenguaje y cómo mirar al otro, a la otra persona que tiene una discapacidad, sino también que estamos en la semana de ser capaz, yo soy inclusión y que hay muchísimos charlas, foros, donde estamos aprendiendo en la ciudad a relacionarnos con el otro. Sí, señora, y nosotros aquí también aprendemos mucho y precisamente ese es el tema de hoy, ser capaz, yo soy inclusión. Natalia, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestra primera invitada? Pero yo quiero preguntarle una cosa, esta semana que pues estamos portando la camiseta precisamente de ser capaz, es que ahí tiene un símbolo muy bonito, yo no había visto la manito, muestre cómo es lo de la manito. A ver si soy capaz de hacerlo. I love you, a ver, I love, es que se me para el dedo, después es el gordito y después es este, entonces que no lo digan. No, deje así más bien que sea la invitada, Natalia, no, no, eso no fue para nosotros, entonces me permite, yo la voy a preguntar a nuestra primera invitada, ella es Lina Arango, ella es psicóloga y precisamente trabaja con Ser Capaz, Ser Capaz en Belén, una de las tres sedes que tiene esta unidad en la ciudad de Medellín. Bienvenida a Parigoleando con vos y nos saluda y una vez nos explica pues cómo es el asunto de la manito que no pudimos aquí los presentadores. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, muy chévere la invitación y ya les voy a explicar bien lo de la seña de una vez. De una vez. Perfecto, entonces la seña es esta, ¿cierto? Es así. Así, que se vea. Pulgar, índice y meñique. Ajá, perfecto. Con cualquiera de las dos manos. Cualquiera, lo que pasa es que en lengua de señas, esta es una seña en lengua de señas y en lengua de señas hay una mano dominante, mi mano dominante es la izquierda, ¿la de ustedes cuál es? Ah, es que mira, a mí me queda mejor con la izquierda. No, pues es que ya no tengo, porque ya no vi con cual la podía hacer. Bueno, aquí sí la puedo hacer. Bueno, listo, entonces. Con la derecha. El significado de la seña, entonces, es te quiero en lengua extranjera y sería entonces la I, que es esta, la I en lengua de señas, la U, que es esta y la L. Listo. Ahí sí nos quedó bien. Entonces, ahí ya tienen la seña de la camiseta, muy bien puesta, yo también soy inclusión, no me vine con la camiseta, pero llevo la inclusión en mí. ¿Listo? Claro que sí, Lina. También vamos a darle entonces la bienvenida a Luis Chavarro, él es entrenador físico y nos va a contar entonces cómo ha sido su experiencia. Luis, muy buenas tardes, Pari, weleando con vos. Muy buenas tardes para todos, Andrés, Lina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Usted llegó con todas, se sentó de una y vea, aquí movió el set y todo. Luis, ¿usted cómo está vinculado a este trabajo de ser capaz? Bueno, pues mi parte es de la parte de entrenamiento físico, soy entrenador físico de una de las cadenas de Animal X. Mis capacidades, por lo que así me la asignaron, soy amputado, tengo una prótesis debajo de la pierna, debajo de la rodilla. Y lo que les quiero compartir a ustedes es cómo sí se puede incluir a las personas con discapacidad física en cualquier empresa. Porque el límite es mental, no. El límite es si usted se lo pone y usted llega hasta donde usted quiera. Yo quería leer un momentico que hay 12.567 personas con discapacidad y cuidadores que han sido atendidos entre 2016 y 2018 en la inclusión, inserción y fortalecimiento. Y esa es la idea que les queremos dar a ustedes. Si usted tiene alguna discapacidad o algún ser querido tiene alguna discapacidad, la idea es apoyarlo. Porque vamos a ver estas historias y vamos a ver que no nos tenemos que quedar en la casa cuando tenemos alguna discapacidad. Lina, cuéntenos un poquito de su historia de vida. ¿Cómo fue estudiar y ahora estar trabajando en la alcaldía? Bueno, les voy a aclarar. Desde mi discapacidad, fue una discapacidad de nacimiento. O sea, siempre he tenido mi discapacidad. Entonces, el proceso fue un proceso lento. Mi mamá no conocía el tema de discapacidad, pero un día alguien se le acercó y le dijo que me entrara a estudiar. Entonces, yo estaba pues niña y yo también le decía que yo quería ir a la escuela. Entonces, mi mamá buscó, tocó puertas y me incluyeron en una institución donde habían personas con discapacidad, pero tenían discapacidad cognitiva. Como no sabían qué discapacidad yo tenía, sino que simplemente no podía caminar. Entonces, allí estuve un año y le dijeron a mi mamá que me tenía que sacar de allá porque iba a tener un atraso a nivel cognitivo y yo no tenía pues ese compromiso. Entonces, estuve en colegio regular, normal pues con todos. Es que ya no sabemos ni qué es normal ni es normal. No, definitivamente. Entonces, en colegio regular, como cualquiera, me sentaba en el pupitre, como cualquiera. Tanto que mi discapacidad pasaba desapercibida en el momento en que yo me sentaba en el pupitre. Entonces, estudié mis cinco años de bachillerato muy juiciosa y ya después en la universidad. Entonces, mi proyección siempre era ser una persona importante, pero yo no sabía hacia qué era lo importante para mí. Pero yo siempre decía, yo quiero estudiar en la universidad. Y siempre me proyecté como a ese futuro. Y cuando yo terminé el colegio, yo le decía a mi mamá, se nos llegó pues el día. Y así fue, tuve la oportunidad de estudiar en modalidad virtual y ya hace 12 años ejerzo mi profesión. Bueno, y ahora, encontrarse con la historia de Lina. Luis, bueno, cuando usted nos habla de una amputación es porque la situación no fue igual siempre. Usted tuvo una ruptura, un cambio muy drástico en su vida. ¿Qué nos puede compartir precisamente para esos televidentes de Paribolento con vos que están en una situación similar, que quizás apenas están dando esa transición y usted que ya vivió la experiencia, de pronto se cierran muchas cosas en el mundo, pero después se dan cuenta que todo sigue, que todo sigue y que pueden tener una vida normal. ¿Cómo llega, a partir de esta situación, a ser ahora una persona que trabaja en una rehabilitación de otras personas con discapacidad, por ejemplo? Bueno, no le niego que el proceso no fue fácil. Pues en ningún momento tú hoy estás caminando, mañana no sabes qué. Siempre había las personas con discapacidad y yo, bueno, pues me imagino que debe ser un temate eso, estar en una silla de ruedas o tener una prótesis o peor aún estar en un estado vegetal, ¿cierto? Y yo los veía y yo, pues... Eso no es cómico, es algo ajeno. Sí, sí, sí. Eso es lo que uno piensa. O sea, uno no se los imagina y uno no lo llega a vivir hasta que uno no lo siente. Pero ya cuando tú los ves, tú piensas, bueno, pues ellos deben estar pasando por así tan difícil. Pero ya cuando tú la entras a vivir, ya tu entorno cambia total. Y las personas, de una u otra manera, o sea, a ti te dicen, no, pues que usted solamente tiene una prótesis. Yo estoy en silla de ruedas, me mataron mi mamá, me mataron mi papá, mis hermanitos se los secuestraron, ¿cierto? O sea, todos pasan por una situación muy difícil y se encierran en que ellos la hacen ver difícil. Pero de una u otra manera hay que buscar una solución porque tarde o temprano tenemos que salir de esa zona de confort. No nos podemos quedar estancados ahí. Luis, por ejemplo, en ese caso suyo, ¿a qué edad fue la apuntación? ¿Y ya había tomado como proyecto de vida trabajar en la rehabilitación de personas, trabajar como entrenador físico? ¿O eso fue posterior a esa situación? Yo ya era entrenador, entrenador personal, ya llevaba cuatro años. Cuando me pasó el accidente yo estaba en Animal X, tenía 21 años. Y me dicen, pues, a temprano pasarte algo así. No, pero es que no importa la edad, siempre va a haber algún momento de tu vida. O sea, si tienes 20, si tienes 15, si tienes 30, 40. En el que no estás absento de que te pase algo así. Pero las personas creen que es que hay que ver más allá. Buscar esa solución. De que pase lo que pase, siempre vas a encontrar una solución. Que siempre hay esperanza. Y Lina, terminemos rapidito porque nos vamos a ir para un corte en un momentico. Pero contando, entonces ya llegas a la unidad a trabajar en discapacidad y hablemos del lenguaje. ¿Por qué es tan importante aprendernos a relacionar con los otros y a decir cómo se debe expresar uno frente a una persona que tiene alguna discapacidad o con discapacidad? Bueno, ahí debemos hacer una aclaración y es que la cultura nos ha enseñado que la persona con discapacidad entonces es menos válido, es suyido, pues, expresiones muy despectivas. Porque al fin de cuentas todos somos personas independiente de tener una discapacidad o no. Entonces el concepto de persona con discapacidad, porque realmente el que se debe usar es persona con discapacidad, viene desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cierto? Y que debemos tomar porque Colombia adoptó, se acogió a esa convención y es de allí, entonces, desde donde surge ese concepto. Pero entonces uno no dice, vea, ahí viene la silla de ruedas, sino ahí viene Lina o ahí viene la psicóloga. Vea, ahí viene el ciego. No, ahí viene Jorge. Es eso como lo que tenemos que retomar, no ver la discapacidad, sino ver al otro como la persona, como una persona cualquiera. Es real, es mucho mejor cuando a usted le dicen o a mí me dicen, por ejemplo, venga, es que estoy buscando a la muchacha en silla de ruedas, la muchacha en silla de ruedas, listo. Yo no puedo negar mi condición, pero más chévere que me digan, estoy buscando a Lina, porque eso es lo que yo siempre hago como énfasis, mucho gusto. Mi nombre es Lina Arango y siempre lo voy a repetir, porque igual yo no puedo esconder lo que yo soy, pero también es una manera de ir cambiando la cultura, cambiando ese concepto y haciendo mucha claridad de que todos somos personas. Lina, Juan, Pedro, Octavio, persona con una condición de discapacidad. Esta es una sociedad, una persona con discapacidad. Esta es una sociedad para todos, donde tenemos que empezar a hablar con respeto, tolerancia, con inclusión. Estamos parigüeleando de eso, estamos parigüeleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y con vos, Natalia María, con Lina, con Luis y con Andrés. Hoy nos quitamos las etiquetas, hoy simplemente somos cuatro personas en este momento que estamos hablando del tema Ser Capaz. Yo soy inclusión y como estamos hablando de Yo soy inclusión, pues también les queremos contar por qué tenemos puesta la camiseta durante esta semana. Natalia María, miren las expresiones. Ahorita nos estaba contando Lina, una de nuestras invitadas, que esa manito que tiene ahí, lo que significa es I love you, yo te amo, yo te quiero. Aquí todos nos queremos precisamente simplemente porque somos iguales. Y también tiene unas expresiones muy bonitas, vida, inspiración, capacidad, ser capaz. No alcanzo a leer más, pero ustedes las podrán ver. Yo leo otro poquito, familia, tú, ciudad, ilusión, encontrar, esas eran las otras, cambiar. Imagínense, entonces aquí lo que hemos hecho en la primera parte del programa es un poquito del contexto, conocer un poquito sobre nuestros invitados, pero también sobre lo que sucede hoy, lo que ellos pueden hacer por otras personas a partir de su labor. Entonces sigamos hablando con Luis en este momento. Ya se rompen mucho las barreras hablando de discapacidad. Ya no pensamos en Luis como una persona con una discapacidad, sino en Luis, en Luis Chavarro, Chavarro, Luis Chavarro como entrenador físico. Entonces ya a usted cómo le cambia esa mentalidad para trascender en la vida de otras personas, para que generen cambios positivos en su vida, para lograr cosas que los hagan romper todas esas dificultades, sea cual sea su condición en estas otras personas. Pero mientras usted nos responde, usted nos va a decir si nos acompaña con cafecito. Claro. ¿Tinto? ¿Por aquí uno? Dos. Dos. Y allí ni pregunto porque ya sé que la dama... Porque ya le iba a preguntar, Andrés, usted iba todo envalentonado y no nos ofrecía café. No, 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 tranquila. Entonces mientras nos responde Luis, le voy a ir a beber cafecito. Creo que conozco muchas personas con todas las cualidades con discapacidad. No física, pero sí mental. Y creo que si hay esa barrera, creo que no se puede llegar a ningún lado. ¿Cierto? Porque las personas siempre van a encontrar una excusa. Las personas que tengan una mentalidad negativa. Y si hay una mentalidad negativa, automáticamente el cerebro se bloquea. O sea, los científicos no se saben el cómo y el por qué. De cuando una persona dice no soy capaz, así relativamente pasa. O sea, la persona se bloquea, no es capaz. Hablan mucho como de programación neurolingüística. Que uno le empieza a dar las órdenes al cerebro que no son y ahí es donde produce el bloqueo. Eso es lo que le pasa a usted cuando está entrenando a estas personas que piensan así, no soy capaz de hacer ese ejercicio. Me imagino que a usted le pones como toda la potencia y les ayuda a decir, ¿sí sos capaz? Lina, imagínate que cuando estoy entrenando a mis usuarios, a mis amigos y me dicen, no soy capaz. Y yo los miro, pero si yo soy capaz, ustedes cómo no van a ser capaz con mayor razón. O sea, yo juego con ellos y les bromeo. Si usted no es capaz... Ya te convertiste en referente. Sí, si usted no es capaz, venga, yo lo hago por usted y me dicen, si usted no es capaz. Entonces yo me miran como, hey, como así, este man lo va a hacer por mí. Debe ser bien exigente. ¿Usted se imagina de tener un entrenamiento con el hombre? Con el equipo, eh, hágale que sea también. 35, 40. Baje más, baje más. Baje más, baje más. Suba más. Entonces, al principio cuando tuve el accidente, el entrenamiento para mí, hacer deporte, porque siempre he sido deportista desde que tengo, creo que nací corriendo y brincando en el estómago de mi mamá. Creo que el deporte ha sido ese gran apoyo, como esa terapia para mí, ¿cierto? Me apoyo mucho en el deporte para superar muchas cosas, porque el deporte te exige disciplina y tú necesitas disciplina en cualquier área de tu vida. El deporte te exige consistencia, paciencia, determinación y no solo aplica para el deporte, sino para cada área de la vida en la que tú quieras desempeñarte. Entonces, lo que yo le quiero transmitir a mis amigos, a mis alumnos, es de que no se limiten. O sea, hay ciertas cosas que no podemos hacer, ¿cierto? No es lo mismo tú poner a correr una señora de 90 años al lado de Sain Bolt. Pero el que lo puede hacer, lo puede hacer, ¿cómo? Buscando esa manera de cómo lo va a hacer. No te digo que ya va a llegar en 9,11 segundos a los 100 metros, pero tiene que haber una forma. Es buscar esa solución. Bueno, entonces aquí el llamado para todos, como nos dicen los médicos que vienen a pariboliar con vos a hacer deporte. Miren pues la importancia y se nos olvidó decir también como las endorfinas que nos ponen tan felices cada día. Lina, sigamos en tu historia y llegamos entonces a la unidad de discapacidad de Ser Capaz en Belén. ¿Qué encontraste y cómo empezaste a relacionarte con personas que tienen otras discapacidades? Bueno, yo llegué entonces a la unidad de discapacidad en 2012, ¿cierto? Cambió totalmente mi vida porque si bien, como lo dije hace algún momentico, mi discapacidad siempre ha estado conmigo y hace parte de lo que yo soy, incluso hasta de mi personalidad. Entonces yo llegué a ser capaz y fue cambiar el chip totalmente porque yo simplemente crecí pensando que yo no podía caminar y que si había en unas escalas yo tenía que buscar quien muy querido me ayudara, ¿cierto? Me cambió totalmente el concepto, me cambió totalmente la vida y sobre todo me permitió como realizar un sueño y era poder servirle al otro. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido como esa gratitud porque a lo largo de mi vida tuve muchas manos extendidas que creyeron en mí, que me apoyaron, ¿cierto? Porque la idea no es que yo sea un ejemplo para la vida de muchos. Cada uno vive su vida de manera muy diferente, pero yo quería cumplir muchas metas que de pronto la sociedad o la cultura me estaba impidiendo. Entonces, como quien dice, yo queriendo salir y muchas cosas en contra mía. Entonces, la unidad de discapacidad me permitió devolverle en parte todo lo que la vida me había dado a través de la atención a la población con discapacidad y también a su vez retribuir enormemente a mi familia porque la familia es, digamos, un pilar fundamental en el proceso de rehabilitación de cualquier persona. Luis, ¿lo vio usted como con ganas de decir algo referente a lo que estaba expresando Lina? Sí, pues en el momento de que las personas pasan por esta situación siempre vamos a encontrar personas que nos van a tender la mano, ¿cierto? Y como van a tener personas que nos quieren tender la mano, pero tienen un miedo, ¿cierto? Porque, bueno, ¿cómo te ayudo a ti? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? Pero creo que no debemos vernos, que no nos vean con ese temor, ¿cierto? Porque nosotros en nuestra situación vamos a romper nuestros límites. Siempre nos vamos a exigir un poquito más. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos nos toca exigirnos un poquito más. Pero si a nosotros nos toca exigirnos un poquito más en la situación en la que estamos, ¿por qué las personas que lo tienen todo no lo hacen tan bien? ¿Por qué se deprimen? Y se saben que la depresión es una de las enfermedades que más está matando a las personas, por encima del SIDA y del cáncer. Pero entonces las personas que nos ven a nosotros como, ¡ay! Bueno, entonces, ¿qué pesar? Pobrecito. ¿Por qué pesar? Venga, pero entonces aprovechemos aquí, como dicen, el papayazo. En Paribuelia nos gusta que nos expliquen todo muy de coquito, muchachos. Entonces ya nos hicieron contexto del por qué y de verdad qué es lo que debemos hacer, así como a rasgos generales. Pero entonces también qué rico que estamos aprovechando para sensibilizar a todos esos televidentes y a nosotros mismos. Sí, ya detectamos que muchas veces nos da miedo, pero entonces muchas veces nos alejamos o no actuamos como se debe. Entonces tenemos unas pautas y aprovechemos y les decimos, no, es que a uno se le gusta que le pregunten, que no le pregunten, que se ofrezca para ayudarle a pasar, que no. ¿Cómo determinamos esas situaciones? Ayúdenos y orientemos a los televidentes de Paribuelia con vos. Y aquí aprovechen los dos, pueden los dos. Bueno, entonces, ¿quién no se ha encontrado con una persona con discapacidad en la calle? Todos, ¿cierto? Discapacidad, estás hablando de movilidad. En cualquiera, cualquier discapacidad. Una persona ciega, una persona sorda, se puede encontrar en la calle, pero es una discapacidad que no es perceptible, entonces cuesta un poquito más, pero las que son perceptibles, entonces todas nos las hemos encontrado. Y muchas exageran pues en las atenciones, pero las otras son indiferentes. Ahí hay que hacer un paréntesis importante porque estaríamos generando una barrera actitudinal cuando soy indiferente ante la necesidad que tiene el otro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar, entonces en mi caso, yo sé hasta qué punto puedo dar un paso sola, por ejemplo, para montarme a un carro, o no me gusta y no se debía hacer que alguien por detrás, por quererme llevar, entonces chao, me fui con ella. No, o sea, siempre es hola, te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, ¿cierto? No exagerando, porque realmente cuando nosotros necesitamos ayuda, la pedimos. Pasamos a veces por ser groseros, pero no somos groseros, queremos ser independientes, ¿cierto? Sabemos, como lo dice Luis, que tenemos una limitación en ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero no es siempre, ¿cierto? Entonces, cada persona con discapacidad es distinta, cada discapacidad es diferente, pese a que veas en la calle dos personas en silla de ruedas o con amputación, cada uno ha desarrollado habilidades distintas. Entonces, es como no intervenir como en la intimidad, primero pedir ese permiso para interactuar con una persona que de pronto está en silla de ruedas, ¿qué más podemos hacer? Eh, al momento del accidente duré como ocho meses sin prótesis. Esta es mi prótesis. Hoy porque estoy de blue jean, pero yo mantengo de short, pues muchos acá. A mí me gusta mostrar mi prótesis, no me da pena... Porque venías para televisión, pues. Sí, a mí no me da pena mostrar mi prótesis, pero entonces la gente lo ve a uno como que... O los niños, mami, mami, ese niño tiene un pie diferente. Entonces, la gente, cuando yo andaba en muletas, la gente se me acercaba y como con temerosas. Creo que debemos amiazar una confianza, pues, acercarnos a la persona con la mayor seguridad, porque lo que tú transmites, la otra persona lo va a sentir. Las energías existen. Pues desde mi punto de vista, para mí existen. Y si tú me llegas con una actitud positiva, con una vibra positiva, yo se lo voy a sentir. Sé que me vas a querer ayudar. Y hay que acercarnos y preguntarnos, bueno, ¿necesitas ayuda? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cierto? Pero a veces las personas llegan, es como con pedaño, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que le ayudemos en algo? Con miedo. Como con miedo, con lástima. Yo veo que Luis lo que quiere es como que tiremos más frescura, que nos relajemos más. Que es que eso termina siendo normal, sobre todo en un país donde somos víctimas de la violencia y que hay tantas personas que tienen una amputación, que tienen una discapacidad. Son miles, son miles. Sí, son miles, son millones, creería yo. Entonces, yo creo que estás buscando mucho eso de las personas, de los televidentes que nos están viendo hoy, que nos relajemos un poquito. Sí, no tanto de las personas, sino de esas personas que ya no han prótesis. Porque yo ya que estoy en este medio, he visto muchas personas con prótesis. No así como yo, que las andamos mostrando, pero ya sí los alcanzo a diferenciar. O sea, ya les conozco el caminado, el tumbado, pues, el cojeadito que tenemos. Y también esas personas siento que se limitan. O sea, les da pena mostrar su discapacidad, pues, por decirlo así. Y creo que no, demostrémosle al mundo que somos normales, que seguimos nuestras vidas, que continuamos, que nada nos detiene, que queremos ser capaces y somos capaces hasta el límite que nosotros queramos. Que seguimos siendo Natalia, que seguimos siendo Lina, Luis y Andrés. Simplemente, Natalia, antes de que mande los mensajes institucionales, venga que yo quiero dejar esto planteado, porque ya somos muy curiosos. Ya hablamos a partir de la discapacidad o de la vivencia de cada uno. Pero como nos están ayudando a formarnos, precisamente a darnos pautas, no sé si esto tocará más de pronto en el caso de Lina, más adelante, también abre una orientación sobre cómo tratar, cómo relacionarnos con las personas con una discapacidad cognitiva, por ejemplo, cuando la vemos en la calle, y no pasar de largo. Y también hay algunas de esas pautas, déjémoslo ahí presente, Natalia, a ver si nos ayudas más adelantico. Bien, somos normales, es lo que nos están diciendo personas con una discapacidad. Soy capaz y yo soy inclusión, y eso es lo que queremos que pase en nuestra ciudad, en Colombia. Estamos pariweleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos, y hoy pariweleamos sobre ser capaz, yo soy inclusión. ¿Por qué estoy así tan sonriente, Natalia? Efectivamente, como usted dice, dejamos amarrada la pregunta. Pero eso, eso, yo, I love you, I love you, Natalia. Te quiero. Sí, claro. Es que, ¿cómo vamos a dejar pasar la oportunidad para que sigamos haciendo Cultura Ciudadana, formación de los televidentes y de nosotros mismos? Y Pariweleando con vos. Resulta que en el segmento anterior, nuestros invitados nos estaban haciendo precisamente esa sensibilización frente. No, debemos ser más frescos, pero también más sensibles frente a las necesidades. ¿Quién necesita? ¿Una persona necesita ayuda o no? Una persona que vemos en la calle con una discapacidad. Entonces, cada uno habló de su experiencia, pero nos faltó también y queríamos plantearlo. Entonces, cuando sucede que es una persona con una discapacidad cognitiva, por ejemplo, que nosotros también en la calle le ofrecemos ayuda, no le ofrecemos ayuda, cuéntenos ustedes que están más cercanos al tema que debemos hacer. Pero claro, obviamente, si queremos hablar de inclusión, cualquier persona entra ahí, ¿cierto? En el caso específico, entonces, de una persona con discapacidad cognitiva, conocen los chicos que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para ellos, digamos que la discapacidad va más en términos de cómo procesan la información, ¿cierto? Y muchas veces procesos adaptativos de cómo interactúan con los otros. Entonces, es importante tener algo muy claro y es lo siguiente, que muchas veces vemos a un chico con síndrome de Down y pensamos que es un niño, pero físicamente lo vemos como un hombre, ¿cierto? Sabemos que tiene 20 años, 25 años, pero nosotros somos ahí, tan lindo el niño. O le preguntamos a la mamá, ¿y cuántos años tiene el niño? Primero que todo, no es un niño, ¿cierto? Su físico nos va a decir que la edad cronológica es otra. Y lo otro, ese niño tiene discapacidad cognitiva, pero no tiene problemas para hablar, ¿cierto? ¿Por qué nos vamos a dirigir a la mamá si él nos puede responder? Entonces, es hacerlo visible, ¿cierto? Y si le queremos brindar ayuda, entonces se trata simplemente de explicarle en un lenguaje básico. Él va a entender. Luis, ¿tú cómo te has capacitado para trabajar con personas con diferentes discapacidades? Porque estamos viendo que hay que aprender diferentes cosas para podernos relacionar bien. O sea, hay que de verdad entender la discapacidad del otro. No siempre va a ser tu discapacidad, sino que también hay otras. Entonces, ¿cómo te has capacitado y cómo te va en el trabajo con esto? Sí, como lo decía Lina, hacerlo visible. Y no es, bueno, póngase en los zapatos de la otra persona, no, porque mi discapacidad no va a ser la misma que la que tiene la otra persona. O sea, pasamos por momentos poco fáciles, pero la persona tiene su vivencia. Vive una experiencia distinta. Yo pienso que es acercarnos a esa persona, hacernos amigos de esa persona, entenderla un poco más a fondo, ¿cierto? Es, hágase amigos de estas personas, conózcanlas mejor. Porque cada persona le toca vivir una experiencia distinta, pero cada persona también es capaz. Natalia María, vea que yo también soy juiciosa y yo también la quiero mucho y le voy a seguir aquí con usted. Tenía una inquietud y decía, no, después de esto nos vamos con esas estrategias. Entonces, le voy a hacer propuesta. Porque como son ocho estrategias y la idea no es tampoco irnos tan paso a paso, le damos nosotros tres, las primeras las vamos alternando. Y nos detenemos en la cuarta y quinta, que la pueden desglosar un poquito más nuestros invitados, ¿le parece? Entonces, a estas estrategias que nos referimos son las que apuntan a hacer de Medellín una ciudad más incluyente para las personas en situación de discapacidad. Esto está planteado precisamente por la administración municipal, mediante la Secretaría de Inclusión Social, Familia, Derechos Humanos y su unidad de discapacidad Ser Capaz. Entonces, Natalia, arranque usted por favor con la primera. Entonces, la primera es la atención psicosocial orientada a la garantía de derechos de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores. Entonces, como todo ese trabajo no solamente psicológico, sino también como de reinserción. Sí, señora. Orientación y seguimiento. Y atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Centro integrado ubicado en San Cristóbal. Sí, señora. Entonces, aquí vamos a hacer el alto en el camino para que pasemos al tema de la inclusión laboral. Porque aquí ustedes dos nos pueden aportar muchísimo desde su línea. Cada uno, usted que trabaja, por ejemplo, en Belén, debe recibir muchas situaciones porque ustedes la orientan, le remiten muchos casos. Entonces, ¿cómo los orientan ustedes también a ellos para la inserción laboral? Y también el caso de Luis, que son dos situaciones muy diferentes. Bueno, digamos que entonces desde la unidad de discapacidad trabajamos de la mano con otro programa que se llama Escuela para la Inclusión, que también pertenece a la administración municipal. Entonces, ¿qué pasa allí? Las personas llegan a mí o a la unidad de discapacidad como tal, pero a mí. Y lo que hacen allí entonces es brindarles una formación, pero en el sentido de que ya se va a hacer la inclusión laboral. Ellos ya llegan formados, ¿cierto? Pero ellos tienen alianzas desde la Escuela para la Inclusión con las empresas. Y esas empresas, ¿qué buscan? Contratar personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, es desde allí que se empieza todo el proceso. ¿Qué se hace en la unidad de discapacidad? Entonces, en la unidad de discapacidad llega, por ejemplo, Luis, que tiene su profesión y dice, yo quiero trabajar, ¿cierto? Pero ese yo quiero trabajar, nosotros como unidad de discapacidad necesitamos saber cuáles son sus habilidades, qué conocimientos tiene. Y entonces le hacemos algo que se llama un perfil ocupacional. ¿Cómo se lo pueden hacer a cualquier persona en una empresa para saber qué sabe hacer, cómo lo hace? ¿Cierto? Una evaluación ocupacional. Y esa evaluación ocupacional entonces se envía a la Escuela para la Inclusión, para que la Escuela para la Inclusión, a través del empresario que nos quiere contratar, haga entonces todo el proceso. Sí. Aquí es muy importante volver a reiterar lo que hemos visto en varios programas de inclusión. Estamos haciendo un llamado para todos los empresarios, emprendedores que quieran seguir aportando en inclusión, o sea, abriendo las puertas a muchas personas que tienen una discapacidad. Pero también las personas discapacitadas no pueden creer que porque tienen una discapacidad les tienen que dar el trabajo también. Tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que estudiar y tenemos que ser competitivos. Luis, en tu caso. Natalia, lo que dices, capacitación. Sí. Muy importante. Queremos trabajar, pero también hay que estar capacitados, ¿cierto? No importa. Porque, bueno, quiero trabajar en tal empresa, pero a la hora de hacer el perfil ocupacional, ¿tú en qué te puedes desempeñar? En mi caso, la parte física, porque es la que más me toca llevar día a día. Pues me preparé como entrenador y lo que hago a veces con los usuarios es porque hay ciertos ejercicios que no puedo realizar porque no tengo cierta movilidad, pero busco la forma. Me tocó ir un poquito más allá para saber cómo les iba a explicar, ¿cierto? Porque, bueno, entonces ellos me llegan a mí y me dicen, bueno, yo les digo, tal ejercicio, hagamos avanzadas. Pero ellos me dicen, ¿qué avanzadas? ¿Y qué es eso? Pues es una persona que nunca ha hecho ejercicio y me dice, ¿qué avanzadas? Entonces yo busco la manera de realizar una avanzada, ya sea sin peso, pero lo trato de hacer, ¿cierto? No me limito. Y más allá. Si los empresarios supieran los beneficios que tienen de contratar a una persona discapacitada, yo creía que en todas las empresas habrían personas con ciertas limitaciones físicas, ¿cierto? Y lo que nos decía Lina, cuando se le realiza el perfil ocupacional, usted tiene que estar seguro de dónde se va a desempeñar, de dónde se va a desenvolver. Capacítese, que creo que es una parte fundamental. Lina, yo quiero que volvamos a los empresarios, a que hagamos un buen llamado y que usted les diga cómo es que pueden aliarse con ustedes para abrir más puertas para las personas con una discapacidad, porque creo que nos falta mucha cultura empresarial. Bueno, yo pido hacer un paréntesis muy chiquitico y les voy a jalar las orejitas un poquito a Natalia y a Luis, porque recuerden, no son personas discapacitadas, personas con discapacidad. Listo, siempre, discapacitado no, persona con discapacidad, listo. Bueno, digamos que entonces los empresarios, la unidad de discapacidad es una unidad de puertas abiertas para todos, ¿cierto? Es importante que los empresarios se quiten también ese imaginario de que una persona con discapacidad va a generar gastos porque tiene que estar en el médico constantemente, que es una creencia muy marcada. Entonces, la unidad de discapacidad como tal, lo que hace es abrirle el panorama al empresario de lo que realmente puede hacer una persona con discapacidad, puede acompañar todo el proceso de adaptación del puesto de la persona que quieren contratar y les va a mostrar realmente historias reales, testimonios de personas con discapacidad que han sido contratadas y que realmente es muy importante, lo digo por mi experiencia y sé que Luis va a estar de acuerdo conmigo y es que nosotros tenemos una discapacidad y es algo que no vamos a negar nunca. Pero cuando tenemos esa importantísima oportunidad de ser incluidos, nosotros cuidamos ese trabajo, ese empleo, o mejor dicho, amamos lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente una persona está motivada, tiene las adaptaciones necesarias en su puesto de trabajo? No tiene cuándo decir, pues pucha, no quiero trabajar. Entonces, muy importante, si los empresarios quieren conocer más sobre el tema, la unidad de discapacidad es de puertas abiertas, incluso se hacen unas sensibilizaciones con el personal en las empresas para que hablen y conozcan de lo que estamos hablando aquí. Oiga, Lina, nos da usted aquí también el papayazo cuando dice la motivación, porque los dos están muy relacionados con este tema. Cuando estamos hablando de las oportunidades laborales, también vemos una de las barreras y es la familia. Eso lo mencionamos al principio del programa, pero ahora que estamos en el tema de la inserción laboral, el papel fundamental de la familia y cómo se puede sensibilizar la familia frente a esto. Y usted también, precisamente, desde la parte motivacional, uno motivando generalmente, no solamente a las personas, aquí ya hay que trascender al núcleo familiar. Entonces, ¿ustedes por qué no nos orientan sobre este tema, por favor? Bueno, lo que tiene que ver con la familia es muy importante tener en cuenta qué tanto conoce la familia sobre el tema de discapacidad, ¿cierto? Porque lo que hace la familia con uno, si es una familia verdadera, es proteger, ¿cierto? Entonces, es como cambiar ese concepto de que una persona con discapacidad, cualquier discapacidad que sea, no es un niño, ¿cierto? No es un niño, es una persona. Y que ese niño, si es un niño, va a crecer y se va a desarrollar y a desenvolver en diferentes espacios. Entonces, es que la familia, primero, se centre en que la persona con discapacidad no es un niño. Segundo, que le dé a la persona con discapacidad la posibilidad, la oportunidad de educarse, de estudiar en un colegio, de estar en una institución donde se brinden procesos de rehabilitación adecuados a las necesidades que la persona con discapacidad requiere. Es, sobre todo, quitar el miedo a que esa persona con discapacidad esté con otras personas que no tengan discapacidad. ¿Cierto? Muy importante en ese proceso, los procesos de socialización. ¿Quién no es una persona social en el mundo? O sea, es una necesidad. Entonces, cuando una persona con discapacidad tiene acceso a la educación, digamos que se le abren muchas oportunidades, que era lo que decía Luis. Si yo tengo las ganas de trabajar, pero nunca he estudiado, a usted, ni a mí, ni a usted, nos van a contratar. Luis, y de la motivación precisamente que usted como entrenador ve, ¿qué se puede hacer con las familias para romper un poquito esas barreras? Bueno, al momento de accidentarme de parte de la empresa Animal X recibí mucho apoyo. En el caso, creo que lo que necesitó fue más la familia, mis papás, que yo. O sea, ese es el momento en que todavía ellos están con ese apoyo que la empresa nos está brindando, psicológico, de acompañamiento, porque nos afectó más a ellos que a mí. En mi casa a veces me quieren limitar mucho, a hacer muchas cosas que yo en verdad puedo hacer. Todavía. Que en verdad todavía puedo hacer. Y la invitación a las familias es de que estén siempre con ellos, no los vean que tienen esa limitación, porque créanme que lo van a sentir. Y si tú, tus familiares te dan esa energía de, ay, es que mi hijo está con esta discapacidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de la vida de él cuando yo no esté? Entonces, las personas crecen con esas creencias. O sea, desde niños les están impartiendo una barrera. Y yo creo que no debe ser así. Al contrario, es, bueno, hoy sabemos que tienen ciertas limitaciones, pero tampoco lo limiten tanto de que no pueden hacer nada, de que todos se lo tienen que hacer. ¿Cierto? O sea, exíjalen un poquito más. A veces he escuchado casos de personas en que los familiares los culpan. En mi caso, pues, que sobre un accidente, a veces los culpan de que ellos son los culpables, de que les hayan pasado eso. Pero no, todo tiene una razón de ser. Y las cosas no pasan porque sí. A veces tenemos que pasar por ciertas cosas difíciles, porque esa nos va a fortalecer y nos va a llevar a otra. Porque siempre va a haber un momento difícil en nuestras vidas, momentos poco fáciles, ¿cierto? Pero salimos de una y entramos en otra. O sea, pero ya estamos más fuertes para la que viene. Entonces, en las familias, brindemos ese apoyo. ¿Cierto? No los veamos como esa parte alejana de la casa, de que hay, que bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? No, capacítenlos, póngalos a estudiar. Que siempre estén motivados, que sientan esa motivación de parte de la familia, porque es un factor muy importante. Si ellos están motivados, pueden hacer un poquito más, siempre, un poquito más. Hoy, Lina y Luis, entrenador físico y psicóloga, nos están hablando de personas con discapacidad, nos están hablando no a la sobreprotección, sí a la capacitación, a la educación y a todas las personas que no tienen una discapacidad, pues, de ser más tolerantes y ser inclusión. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre ser capaz. Yo soy inclusión, Natalia, y nosotros estamos con una tarea pendiente en el segmento anterior, porque estábamos hablando de algunas de esas estrategias de la administración municipal, mediante la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, precisamente para el trabajo con las personas y sus familias en torno a una discapacidad. Entonces, juiciositos rápidamente para que finalicemos con las estrategias y podamos seguir con la programación. Sí, los vamos a anunciar rápidamente y si ustedes tienen alguna pregunta, pues, ya saben que se comunican con la alcaldía o las oficinas de ser capaz. Ser capaz en casa, que es brindar la atención en las casas. Sí, señora, emprendimiento a cuidadores, que promueve ideas y orienta iniciativas de los cuidadores de esas personas con discapacidad. El apoyo económico, que actualmente 2.193 personas se benefician de este estímulo. Y la rehabilitación funcional es atención psicosocial, rehabilitación funcional y ayudas técnicas para estas personas con alguna discapacidad. Natalia, y nos quedan muy poquitos minutos de programa. Hablar de la semana Ser Capaz. ¿Por qué una semana Ser Capaz? Y cuéntanos un poquito de las actividades. Bueno, la semana Ser Capaz surge en la conmemoración y celebración del Día de la Discapacidad, perdón, del Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, ¿cierto? Entonces, toda esta semana es dedicada a nosotros. Desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre. Al 3 de diciembre. Ya empezó. Bueno, y como qué tipo de actividades se realizan ahí. Pues nosotros aquí tenemos informado, tranquila, que le ayudamos a pastelear, pero más que fechas específicas y todo eso, ¿en qué contexto se dan? ¿Es solamente, no solamente es una conmemoración, sino que también hay talleres, charlas? ¿Cuál es el perfil de las actividades? Digamos que hay para todos los gustos. Entonces, hay encuentros académicos, hay encuentro con empresarios, súper importante. Tenemos actividades lúdico-recreativas, hubo encuentro de líderes sociales que trabajan con la discapacidad. Tenemos mañana una obra de teatro con los chicos del Centro Integrado. El domingo tenemos una subciclocaminada súper importante. Quienes quieran ir, los esperamos. Pueden ir en su bici o caminando. Vamos a estar todos con la camiseta puesta. Y el lunes... A las 9 que sale desde el estadio. Ahí la puede pastelear. A las 9 sale desde la plazoleta del estadio. Ajá. Y ya para cerrar con broche de oro, entonces, el lunes estaría el Festival Ser Capaz en la plazoleta del Alpujar. Ese es el lunes 3 de diciembre, plazoleta del Alpujarra. Empieza a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, señor. ¿Y qué va a hacer uno allá? Va a haber de todo. Rapidito, porque ya vamos a concluir el programa. Pues igual, va a haber de todo para todos los gustos. Entonces, va a haber muestra de emprendimiento a cuidadores, lo que hicieron los cuidadores. Va a haber música, va a haber acompañamiento del INDER, que siempre nos acompañan. Y creo que este año no nos van a faltar, pero eso es un encuentro para que nos encontremos las personas con discapacidad y nuestras familias, porque es con entrada libre. Ahí está toda la programación que tienen estos días y todas las actividades. Luis, conclusión de este programa. Que somos capaces, apoyemos la inclusión, ¿cierto? No lo limitemos y no limitemos a otras personas. No sabemos qué dones tienen, qué cualidades poseen. Y somos iguales, todos. Todos somos iguales. Muy buena conclusión del programa. Lina, cortico, porque ustedes se emocionan mucho aquí con el micrófono. Cortica también la conclusión. No, que la discapacidad no es una moda, simplemente es algo que puede suceder en cualquier momento de la vida. Nos respetamos con nuestras igualdades, con nuestras diferencias. Decimos qué es lo normal, qué es lo anormal. Aquí todos, en realidad, somos iguales. Y seguimos compartiendo una ciudad, un país. Nuestro llamado es entendernos cada vez más, ser más tolerantes, más respetuosos. Nuestro llamado es a seguir aprendiendo y a pariwelear con vos. Los esperamos entonces la semana entrante con otros temas. Y ustedes se quedan aquí, en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con vos.